Representante Ángel Mato, ¿usted cree que la despenalización de las drogas es la respuesta a la ola criminal que atraviesa la isla? Como dijo el ex superintendente Miguel Pereira. En este momento histórico entiendo que no. ¿Por qué? Bueno, porque como discutíamos ahora antes de la pausa, simplemente legalizarlo todo no resuelve el problema de faz de que hay una comunidad criminal que se ve obligada a robar porque no tiene empleo para mantener un vicio. Pues van a seguir robando, aunque ahora los puntos de asalto en vez de puntos de droga van a ser las farmacias del país. Porque en algún lugar hay que vender lo que se legalice. Y también hay un efecto social, sobre todo en etapas tempranas de la juventud, en donde simplemente por rebeldía yo hago lo que esté en contra del sistema. ¿Lo legalizas todo? Ah, pues yo quiero hacer algo que esté en contra de la norma. Pues no hay remedio. Cuando uno da la cabeza, ¿se corta la cabeza? ¿Verdad que no? No, esta no es la solución. No tenemos que, no podemos estar bajo las excusas de vamos a hacer cosas nuevas, diferentes, simplemente pegarnos un cuchillo al pescuezo y cortarnos la cabeza. No funciona así. Lo que sí podemos hacer es buscar la forma de resolver el problema severo social que tenemos y económico, porque entonces eso se supone, en términos cíclicos, ¿verdad? Lo que hace es que mejora las condiciones de vida de la gente y los saca del bajo mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que es un reto y aquí hay un issue de políticas públicas ideológicas que evitan la discusión real de los temas importantes. Por ejemplo, este tema está enredado en la trivialidad de que si legalizamos, que si no esto, que si lo otro, cuando necesitamos herramientas de desarrollo económico para poder sacar a esa gente de esos círculos de pobreza y obviamente de la necesidad de tener que delinquir, de ir a buscar lo que no consiguen en el bajo mundo.